Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Hello, teacher. Gracias, Ana. Sí, creo que usted es Jairo. Hola, Abrebe. Señor. Abrebe. Pero usted es John, eh, John, Jairo, John, eh, ¿cómo es que es? Jairo Alexander, ¿usted? ¿Usted es Abrebe? Buenas tardes. Señor Alexander. Y porque sale ahí otro nombre, no sale. Ay, sí salió John, qué pena. Ya te quedé un segundo. Me agrope mejor una duda. Buenas tardes. Y ya, ya morista. Señor, cuéntame. Es que esa tarea está... Buenas tardes. No, eh, yo te le iba a decir. Es que se me olvidó que tocaba hacer, qué pena. Y no entendí muy bien lo que escribió. O sea, ¿aún no va a resolver todo la tarea? Ah, bueno. Ah, bueno. En ese momento ya te le mostramos aquí, ¿listo? Yo puedo mostrarle a la plataforma para ver cómo vamos, ¿listo? Yo creo que yo no entendía lo bien. Y si tomo un ejemplo de un compañero, me perdonan, ¿listo? O sea, el ejemplo que Ticato tome, no es para que hay el picado, no. Es para, es un... Va a tomar un ejemplo de un buen trabajo, ¿listo? Para que veamos cómo se hace. Ay, profe, no es el tarea hoy. Yo tampoco entendí el trabajo. ¿Qué tocaba hacer en Word? Sí. Sara se ve diva con ese sombrero. Es diva, Sara, de verdad. Es diva. Gracias. Pero, pues, bueno, yo no entendí la tarea de... ¿Qué tocaba hacer en Word? Llama. No, no lo entendí. ¿La de Word? Dime un segundo. Ya, ya, ya. Sí, señor. Ya, Morisa. Dime un segundo. Ya comenzamos. Entonces, vamos a comenzar con la lista. ¿Qué tocaba hacer? ¿Qué tocaba hacer en Word? Ahora van a pasar lista. Sí, señora. Empezamos. Salamanca, de los que llevamos en... En centros, bien. Está bien. Luis Karen, también estuvo. Tenía problemas de colección. No estuvo la desplazada. Entonces, tiene una falla. Pero, bueno, Jason Jambilo, bien. También estuvo hoy. Suárez, no los vio por ahí. Suárez, está por ahí. Suárez, no. Carrillo, está por ahí. Yo creo que a Pablo le pasó una emergencia en la casa. Nada me importa. No, 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 no. Véame, véame. Que no se pueda conectar. Abrillito. ¿Aldana? Sí, Aldana. Que no se pudo conectar hoy. O sea, cosas familiares. Abrillito. Entonces, que la disculparan. Esto, bueno. Esta es la máscara de mi doméstica. Listo. Tranquilo. Kevin, no. ¿Kevin está por ahí, Kevin? No. Aidu, está por ahí. Ya la vi. ¿Hurtado Camila? No. Sí, no. ¿Melisa? No responde. ¿Julian? Ya lo tengo. Listo, Melissa. Listo. Bien. Tres encuentros, tres asistencias. Muy bien. Sobre cinco. Julián, bien. También. ¿Pachón? ¿Y yo? ¿Quién? ¿Carrillo? También, o sea, si le dije que todo bien, también, a todos los que yo no le diga que tiene falla, vamos bien, ¿listo? Asuma que tiene un cinco ahí. Sí, Jonathan, se asustó. Tranquilo. Profe. Señora. Lo que pasa es que yo la vez pasada, pues, no, no pude asistir, pero entonces yo dejé avisado con Melissa. ¿Melisa? Yo le dije a usted, ni cuidado, me puso. Bueno, entonces, Charix, por interno, me puede mandar. Un mensaje de la razón, y ya por ahí la puedo quitar. Listo, la falla. Muchas gracias. Yo pedí que le deje entrar a Camila, por favor. Ya, denme un segundo. Juan es... Denme un segundo, denme un segundo. No sé qué se... No sé dónde está. Ewar. Ewar tiene también un permiso. Estación familiar. Bracamonte, también la vi por ahí. ¿Le falta alguna de sus clases? ¿Ewar llegó, Ewar? No. Pues, mil años. Estoy acá. Ah, listo, Ewar. Qué pena. Sí, me han comentado. Yo estoy aquí. Listo. O sea, Bracamonte, también esta finita. Ewar, se ve. Suárez. Suárezito, Suárez. Alejandra. Suárez. Suárez, Suárez, Suárez. Suárez. Suárez, Suárez. Alejandra, suárez. Alejandra, suárez. Le está fallando el internet. Gracias. Vamos bien. Listo. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Listo. Si vio mi video de YouTube. Profe, que Alejandra le está fallando el internet. ¿Cómo te llamas si te busco? Ya, ya le dije. Que me está fallando el qué. Decidimos que arregle. No, pero yo lo tengo bien. Ya, listo. Listo. Entonces, voy a silenciar micrófonos para comenzar. Listo, por favor. Listo. Entonces, primero comenzamos con la plataforma. ¿Listo? Profe, one moment. Tranquilo. ¿Listo? ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Sí? Bueno. Sí. Es la plataforma, pero es docente. ¿Por qué califico? ¿Listo? Cinco patos. No, tampoco. Entonces, voy a hacer una objeción aquí, que es que la plataforma no tiene decimales. Entonces, algunos trabajos les voy a calificar dentro de la clase. Yo le voy a poner el número 4-5 y bajo 4-4. Para una nota real, la que aparezca dentro del mensaje. ¿Listo? Porque no tiene esa facultad de darme decimales. Yo sé que no trabajos perfectos, pero pues tampoco es para ponerles un 3. Entonces, por ejemplo, 5. Entonces, le pongo una casilla. Yo mismo manualmente la pongo. Sin que me voy a usar la plataforma. Vamos a comenzar el trabajo número 2. A ver. Voy a tomar, como les dije anteriormente, un trabajo de un estudiante. Para que los que no han hecho eso, hoy tienen hasta las 6. ¿Listo? ¿Hasta las 6? Bueno, tenemos tamaño hasta las 6. Pues listo. Están bajando. Terminamos por acá. Pues, pero ahí está haciendo mucho frío. Evaluados. Bueno, no he evaluado estos. Vamos a tomar el de Melisa. ¿Listo? Profe, mi video fue el mejor. Estoy haciendo eso. ¿Listo? Vamos a tomar el de Melisa. ¿Listo? Esta nota, como se puede andar con acá, ¿cierto? Dice que el método de evaluación cognitivo. Entonces, el video era procedimental. Y el trabajo de Word es cognitivo. ¿Listo? Es cognitivo. Profe, el trabajo de Word ahí es hasta el 8, ¿no? El plazo es hasta el 8. Ah, sí. Entonces, hay tiempo todavía. No tengo que aclargarlo. Profe, el video está cuando está. ¿Ya el video se venció? ¿Le pareció el mío? Muy bueno. Profe, sí, la pude hacer hasta hoy en la tarde. Perdón por la imagen. No la pude arreglar, pero ya la arreglé todo. ¿Señor? No, pues, sí. Esas son cosas que vamos aprendiendo. La idea es que usted... La idea era que usted... Si usted pronunciara, ¿listo? Si usted pronunciara la parte del... Esa es como el objetivo, ¿listo? Hay algunas partes por mejorar de la parte de speaking. Pero en general fue bien, ¿listo? Muy poco no entendieron el trabajo. Entonces, entonces está comprometido. Así, ¿listo? Fue un horario de trabajo. Entonces, como no tenemos todas las horas de trabajo, entonces le damos una hora para tal materia y otra para otra. Para que se cumpla todo, ¿listo? Un segundo, ya estoy viendo el trabajo de Melisa. Para que veamos qué es lo que toca hacer. Porque algunos como... Por causas ajenas, no pueden estar, eso es válido, ¿listo? Cualquier cosa no puede pasar. Entonces, para que tengamos... Como todavía hay tiempo, pues, le voy a dar esa guía, ¿listo? Repito, pues, tomé un trabajo así al azar que me gustó, pues, para que tengamos como referencia. ¿Listo? Ya les comparto el trabajo. Lo que tocaba hacer era... Bueno, era un video, prácticamente los enlaces. Era como darle... Vamos a describir lugares. Entonces, en el video aparecía, por ejemplo, Cartagena, aparecía... Distintos lugares. Y usted le debía dar ciertas características, ¿cierto? Esa era como la parte esencial del trabajo. Entonces, eso era como la parte que queríamos lograr con este trabajo. ¿Listo? Compartir pantalla. O sea, era ver el video y escribir los lugares. Bueno, si ven, miren, si ven la pantalla aquí... Bájame, ¿liza? O sea... Ay, ¿qué pasó? Está cargando. Se trabó. Está deshabilitado. ¿Listo? Se salió. No. Sí, se salió. Aparece Your Face. No sé, a mí no me parece nada. Sí, me va a pasar, ¿verdad? O sea... No me parece nada. No me parece nada, papi. ¿Listo? Ay, Sara. Ah, ya. Sara, en el grado, esas palabras para usted, ¿cierto? Hacemos a la PPOPLE, que está aquí. Por nuestra grabación. Sí, muy bien. Entonces, se grabó Sara. Listo. Entonces, ya pueden ver el... ¿Qué pena me pueden traducir? Bueno, no nos vamos a grabar. ¿Vito Lima? Sí, claro. Se van a grabar. Entonces, es el futuro. Así se va a grabar. Listo. Entonces, tenemos. Colombia en las marcas. ¿Cierto? Me puso un nombre. ¿Cuál fue el primer lugar que Marisa escribió? Guajas Palmas en Colombia. Entonces, ella que me puso acá, si ven que ella puso los puntitos y las cualidades. Esos puntitos son las cualidades que Marisa, a través de su escucha, su listening, ella tuvo muy bien, muy bien trabajo, me describe sobre ese lugar. Entonces, era describir cualidades del lugar que el video nos mostró. Marisa también nos puso aquí unas frases. ¿Sí la ven? Entonces, Largest and Best Present Propulsion, San Fount, High Hiding, Valencia, El Plano de Tolima. ¿Qué es el más largo? ¿Qué significa? ¿Listo? Es el más... Debesco. 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 Entonces, Largest, ¿qué es? Largo. Font, pues, que se encuentra ahí. High, Grande. Val, Valle. ¿Listo? Entonces, vamos con otro ejemplo. Y esas palabras que toca hacer, o sea... Esas palabras que nos incluyen en el video. Usted lo debe poner con sus títulos. ¿Listo? Como que, digamos, a medida que esté oyente el video, saca como una idea principal. Y de esa idea principal, saca vocabulario. O sea, saca palabras. Varias palabras. Ajá, muy bien. Miren, fue el blog Cartagena. Fue el blog Cartagena en el video que decía. Tenía que, history, es historia. Es romántico. Es hermoso. Sacar cualidades. ¿Listo? Es buscar. ¿Bien? Melissa, aparte de eso, le puso una imagen y le puso arriba una frase. ¿Sí ve esa frase? Es romántico y tiene historia y tiene hermosos paisajes. ¿Listo? Después, una frase que describa el lugar que le muestra el video que está en la plataforma. Y mostrar características de ese lugar. ¿Listo? Cada video le va a dar ese lugar. ¿Listo? Es lo que toca hacer Julián. Después, miramos otro ejemplo para que le siga más claro. En el video también le mostramos, por ejemplo, sobre Medellín. Entonces, dice Melissa, que aquí en el video de Medellín, ¿quién nos mostraba? ¿Qué palabras sacó Melissa del vocabulario? Por ejemplo, sacó, por ejemplo, community, comunidad, ángeles, ángeles, gif, dar. Sacó un verbo, muy bien. Sacó Word, que es el mundo. ¿Las imágenes de dónde sacan de Google? Los videos están en la plataforma, están en la trea. ¿Listo? Están juntos. ¿Está bien? No, no, no. O sea, las imágenes de dónde están. Ah, sí. Las imágenes de dónde sacó. Ay. Pues, las busco. Ay, Dios mío. No sea así. Señor. Ay, por Dios. En serio. Píjense un poquito, Julián. 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 Dios mío. Ya mucha clase virtual. Bueno. ¿En serio, Julián? ¿En serio? Bueno. Todo mal. Bueno. Entonces, es tener. Primero, si ve que Melissa puso en número cada lugar. Listo. En cada lugar le puso una frase desde el video. Y le puso, ¿qué? Unas cualidades. Catatrísticas. ¿Listo? Lo que llamamos sustantivos descriptivos. Es bonito, es romántico, es tal cosa. Ese es el trabajo para esta semana. Entonces, debíamos buscar el lugar. Profe. Señor. Es que yo no entiendo algo. Por lo menos yo lo hice del Jardín de Otaro. Solo la tengo que hacer de mi video, ¿verdad? No. No. Esa es la primera actividad. Ya el video. De esta. De esta. Son varios lugares. ¿Listo? Como puedes ver acá. Yo pedí máximo hasta ocho lugares. ¿Listo? Melissa. Melissa. Lo que pasa es que como el profe con los videos en la plataforma, entonces, de los videos ahí hay unos gringos describiendo en esos lugares. Entonces, es para sacar, o sea, de esos salen los lugares, de esos videos, de los gringos. ¿Pidió ocho? ¿Y subtítulos? ¿En qué momento pidió ocho? ¿Pidió dos páginas? ¿En qué momento pidió ocho? ¿Pidió dos páginas? ¿Pidió dos páginas? Perdón. ¿No? ¿Bien? ¿Pidió dos páginas? ¿Está ahí bien? Si pusieron un ok, es que todo está bien. Entonces, los videos todavía están ahí habilitados para que los miren, los lugares. ¿Listo? Entonces, me pone el lugar que el gringuito describe. Por ejemplo, Cartagena. Entonces, Cartagena. Usted llega a Charik, lo escucha y lo va pulsando. Él le va dando características de coger de Cartagena. Esas características que el gringuito le va dando, usted las va escribiendo. ¿Listo? La acompaña en la imagen. ¿Listo? Para que se les haga más fácil el trabajo, cuando vean el video, prendan los subtítulos. Ahí les sale la descripción de una vez. Sí. Ah, aprovecha el bug, ¿eh? Listo. Eso es hasta ahí. Obvio. Esa tarea es para hoy. Esa tarea es para hoy, no. No, no. No, no. Es para el 8. Sí, 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 es para el 8. ¿Qué? ¿Yo qué? Sí. Es para el 8 a las 11.59 máximo de la noche. Sí. Sí. Para el viernes. Listo. En un segundo. Dentro de una semana. Listo. ¿Listo? En un segundo. ¿Tiene la pantalla? Yes. Yes. Despera igual, mando un go. Listo. Sí, aquí está. Entonces, esos son los temas que usted debía ya haber tenido porque luego se los va a pedir como prueba, pero después se los va a pedir. Entonces, ya abordamos lo que es Colombia, Landmarks, ¿cierto? Para acabar esta parte, esto se enlaza, ¿cierto? Con lo último que es Showing My Progress. ¿Cómo vamos a medir su progreso? Ya le digo cómo. Los animales around the world, esto lo vamos a ver con comparativos. Después lo explico cómo, ¿listo? Entonces, esta semana lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a usar la herramienta de foros. Vamos a empezar a utilizar un foro donde usted, ¿cierto? Lo voy a crear acá. Es un foro que voy a crear por acá. Se va a llamar Foro Colombian Parks. No se le entiende. ¿Listo? Un foro. Un foro, un foro. Es que hay micrófonos abiertos, entonces por eso no se entiende. Colombian National Parks. En ese foro, ¿qué vamos a hacer? Pues, déjame un segundo. ¿Pueden ver la otra pestaña? ¿Sí? ¿Pueden ver? ¿Ya pueden ver? Sí. Sí, bueno, listo. Listo. Dice Colombia Had some de mods diversions national parks. Entonces, para acabar el tema que yo les mostré de Colombia, en las marcas, que es lo que estamos viendo sobre nuestro país, ¿cierto? Sobre nuestros diferentes sitios turísticos. La marcas nos sugiere que lo acabemos con nuestros parques nacionales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le voy a enviar al foro, yo adjunto, dos links. Este y otro que está acá al lado. ¿Cierto? En esos dos links usted va a encontrar información sobre diversos parques de Colombia. ¿Listo? Entonces, usted me va a escribir en el foro cuál le gustó más. ¿Listo? Cuál le gustó, cuál parque le gustó. ¿Por qué le gustó? ¿Qué actividades se puede hacer en el parque? ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que empezamos a leer. ¿Listo? Ya hicimos la habilidad de habla con el video de speaking. Hicimos una escucha que era lo de sacar las características. Vamos a hacer una final que es leer el texto, extraer palabras graves. Como si estuviéramos haciendo una prueba IFES. Es lo que yo sigo. Entonces, les voy a dar dos links. Entonces, usted escoge qué parque, por ejemplo, le gustó. ¿Cierto? Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Hagamos el de... No sé. El de... Listo. Entonces. Vamos acá. Profe, profe, vea que yo viví siete meses allá. Sí, pues. Tú ya lo conoces. Remaki es un lado, Remaki. Ah, el Cocuy. El Cocuy Boyacá. Yo soy medio Boyaco, pero... ¿Cómo me...? ¿Sí ven que yo hay como que rayé a la pantalla? ¿Sí ven? Entonces, lo que quiero que ustedes le dan bien. Por ejemplo, en el foro de... Bueno, profesor. A mí me gusta el Cocuy porque, por ejemplo, está ubicado. Usted me coloca Cocuy High en los Andes. ¿Dónde está ubicado? En los Andes. Que, por ejemplo, el Cocuy... ¿Cuánto cubre? ¿Cuánto cubre Cocuy? ¿Cuántos cubre? Tres mil. Ajá. Muy bien. Es que me pongan datos del parque que usted escogió. ¿Listo? Es que lea y escoja... O sea, la tarea de esta semana es esa. Ajá. Pero... ¿Solo un parque o cuántos? Es un parque. ¿Listo? Que usted va a escoger, que va a leer, que me va a hablar sobre ese parque. Me va a mostrar datos curiosos. ¿Va a hacer otro video? No. Es nada más leer, escoger un parque y plasmarme una idea principal del parque en el foro. ¿Listo? ¿Proboard? Ah, ¿en el foro? Esquito. Llegas, escribes. O sea, compañeros, para mí este parque es libre, ¿no? ¿Pero en dónde? En el foro. En el foro. En el foro. Estamos en la tarea de foro. ¿Listo? ¿En el foro? Entonces, en el foro usted me dice, bueno, mi parque es el Cocuy. ¿Por qué me gusta el Cocuy? Porque tiene, en inglés, ¿no? Es el Cocuy High de Andes. Los Andes. Entonces, me dice, ah, muy interesante. El Cocuy tiene 3.000 cuadras, casi. 1.000 kilómetros cuadrados. Interesante. Entonces, listo. Cuando usted ya me plasme su idea, listo, ya ahí va una parte de la actividad. ¿Cuál es la segunda parte? Si ven, voy a mostrar otra pantalla. Segundo. Está cargando. Si ven aquí como los paritos de colores. ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? ¿No los ven? O si lo ven. Que es como las famosas no botas adhesivas. ¿Si lo ven ahí? ¿Si lo ven ahí? Sí. Bueno, listo. Entonces, ya usted me plasmó su idea. Entonces, me lo digo, uy, ta, ta, ta. Usted le debe replicar a un compañero. ¿Cuántas veces debo replicarle a un compañero? Tres veces. Por ejemplo, Carrillo me mandó su parque. Me mandó cualidades. ¿Qué actividades también se pueden hacer? También le voy a mostrar. Por ejemplo, el camping. Bueno. Carrillo me monta un buen argumento. Me convence. Entonces, llega Sara. Y Sara le va a comentar a Carrillo. Entonces, ¿cómo le comenta a Sara Carrillo? ¿Si ven el cuadro que se llama Arillo? Entonces, dice, I agree with you in. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que en este lugar, en el parque, in the park, tú puedes hacer esto. ¿Listo? Y le escribe lo que está de acuerdo. Otra forma de responder, puede ser, in this place you can, y me dan 5K características. Responder a su compañero, como la idea que me da. ¿Listo? O le puedo decir que no le gusta, porque es mejor el otro, porque puede hacer esto. Para eso, usted debe usar estas ideas que yo le doy acá. ¿Si ven? Por ejemplo, si ven el azul. Dear partner, I think that the park is beautiful. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces, porque tú puedes hacer esto. Siempre usen el you can. Siempre usen, tú puedes hacer esto. You can, tal cosa. You can, puedes hacer, por ejemplo, you can, ¿cierto? Miren acá. You can play soccer. Entonces, tú puedes, ¿cierto? Tú puedes jugar fútbol. ¿Sí? And you can, no sé, go to a camping. Ahí está escribiendo. ¿Listo? Entonces, llega acá, escribe, y me le da un buen argumento. O sea, que sea, máximo cuántas características de soporte son 5. ¿Cuántos comentarios debo hacer a mis compañeros? 3. O sea, usted debe replicarle a tus compañeros diferentes su idea sobre el parque. ¿Listo? Eso lo trabajo por semana. ¿Listo? Haga un buen argumento del parque. Descríamelo bien. Máximo cuántas líneas que están en el foro. Máximo 4 líneas. 4. ¿Listo? 4 líneas en el foro. ¿Listo? Eso es para semana. Entonces, siempre debemos usar el you can. O las palabras que yo les di a ustedes acá, que ustedes pueden ver. Si hay que estar amarillo, rosado y azul. Ese dear partner, I think, yo pienso que es your park is good. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer esto y esto y esto. Porque tú puedes, you can go with your family. Tú puedes ir con tu familia. ¿Sí? Entonces, ahí está. Usted está haciendo dos cosas. Está haciendo estructura en inglesa. Y me está dando una opinión sobre un tema específico. Por eso es el tema, el logro. ¿Listo? Porque, de hecho, yo les pego ese tema y ese logro en el foro también. ¿Listo? Entonces, la idea es esa. Que empecemos como a opinar sobre un compañero. Y sobre un lugar específico. ¿Listo? No es más. Entonces, ahí les va a aparecer en el foro que no es calificable. Pero yo lo califico. ¿Listo? Es que, claro, está ahí. ¿Tengo otras dudas? Profe, yo entendí hasta donde había que hacer, o sea, escribir sobre el lugar. Pero esto de las fichitas no lo entendí cómo se hace. Entonces, por ejemplo, Suárez. Entonces, Suárez me expuso, por ejemplo, sobre Cocuy. Que ya he oído, ¿no? Entonces, Suárez me cuenta un argumento sólido sobre Cocuy. ¿Sí? Entonces, aquí llega Suárez. Me describe, por ejemplo, hasta acá. Entonces, él, Suárez, me describe, por ejemplo, que Cocuy tiene esto. Tiene aquello. Y me lo describe bien. Un segundo, sí, si podemos mostrar otra pestaña. ¿Pueden ver esta pestaña? ¿La pueden ver? Claro. Por ejemplo, aquí les voy a enviar, por ejemplo, otro sobre... Un segundo. Mire, por ejemplo, este. Si la navada de Cocuy. ¿Sí ven? Entonces, Suárez me dice, por ejemplo, que aquí yo puedo hacer muchas actividades, ¿sí ven? Por ejemplo, main activities, ¿cierto? Se puede hacer acá. ¿Cuáles son? ¿Qué me dicen? Aquí está el final del párrafo. Ya da su rayo. ¿Qué puedo hacer acá? Camping. Camping. Muy bien. Pishing, hunting, farming, farming, es granja, climbing, escalar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién? Proteger el parque. ¿Qué? ¿Los qué? ¿Los quiénes? Los indígenas. Los indígenas. Entonces, usted llega y me vende una idea del parque. Entonces, usted llega y me dice, bueno, yo sí comentaré, me voy a responder. Y usted me va a usar estas palabras para responderle a su compañero. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, déme un segundo. Entonces, voy a sacar acá otro sticker. Entonces, usted le dice, por ejemplo, D.A.R. Partner. Mira acá el ejemplo. D.A.R. Partner. Sara. Dos puntos. ¿Cierto? I agree. ¿Cierto? Siempre que me dice así. I agree with you. Te juro contigo. In that. In that. In that. In que el parque. In the Cocuy Park. ¿Cierto? Cocuy Park. It's amazing. Es increíble. Es increíble. ¿Por qué? Because. You can. You can. ¿Sí ven? You can. ¿Qué podemos hacer en el parque? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? You can. Escalar. 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 Es muy bien. Gracias, Suárez. Acampar. Climbing. Acampar. And climbing. Camping. Listo. Toma. Also. Es also. The most interesting. Lo más interesante. Lo más interesante. The most interesting. Is that. ¿Quién cuidaba los? ¿El parque? Los indígenas Owa. De Owa. De Owa. Keep the park. ¿Listo? Cuidaba el parque. Keep the park. It's so amazing. It's so interesting. Listo. Ya está soporte. Llega turn. Puntico. Le envió. El primer aporte del foro. Entonces. ¿Cuántos? Usted va a hacer. Tres compañías diferentes. Entonces. Ya ahí tenemos uno para Sara. Entonces. Digo. Ah, bueno. Suárez ya le comentó a Sara. Entonces. Ya lleva un punto. Suárez le comentó a Sarik. Entonces. Le comentó sobre el parque que Sarik expuso. Vado dos. Suárez le expuso a Melisa. Entonces. Ya hay otros aportes. Entonces. Es su aporte sobre su parque. Que me viene la idea. Bien especificada. Y tres réplicas. A su compañero. Como dice yo. Cosara. Es eso. Él tiene su nota de estructura. Y su nota de participación. No es más para esta semana. ¿Listo? Siga el ejemplo que yo le puse acá. Otra palabra para que usted puede usar. Por ejemplo. Usted puede ser. Por ejemplo. Esta posición de ejemplo. Entonces. Por ejemplo. Otra. I think. I think. Their partner. Entonces. Simple el nombre. Their partner. Dos puntos. I think. ¿Cierto? Yo pienso. That your parque. That your parque. Perdón. That your parque. Is so beautiful. Es muy hermoso. ¿Por qué? Siempre es because. Yes. Because. In this park. En este parque. In this park. You can. Siempre. You can. Tú puedes hacer esto y esto. You can. Sí. Ver. Beautiful. Beautiful. No sé. Beautiful. Y me cuentan algo que puedan ver en el parque. Beautiful. Mountains. Montañas. Beautiful. No sé. Rivers. Ríos. ¿Listo? Es eso. Que me armen ideas. Beautiful. Rivers. ¿Son rivers? Ríos. 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 Beautiful. Mountains. O sea. Montañas. Is so amazing. Is so. The worst. ¿Qué más? ¿Qué más? Flowers. Muy bien. Flores. Flowers. Flowers. Muy bien. Listo. Colorful flowers. Rayle. Flowers. Color. Rayle. Raylejón. Flowers. Listo. Para que no me digan todas las flores. Voy a usar esto. Colorful flowers. Colorful flowers. Flores coloridas. Colorful flowers. Y ya. Entonces. ¿Cuántas aportes te va a hacer? El suyo. Que usted me venda su idea en su parque. Y una réplica de su compañero. ¿Cuántas réplicas te va a hacer? Va a ser tres. Por ejemplo. Así no me ponga el nombre de su compañero. Yo miro que usted participó. Ya tengo dos. ¿Cuánto me falta? Nos falta uno. Y ya. No es más. ¿Listo? Y acaban las actividades pendientes. ¿Listo? No es más para esta semana. Teotica le subo el foro. Y le subo los enlaces para los parques. Ya con esto acabamos los parques. Esta semana. Vamos a ver compatibles y superlativos. Eso sale mucho el límite. ¿Listo? Y esos compatibles y superlativos. Los vamos a abordar con animales. También están a marcha. ¿Listo? Y después les pido evidencias en el cuaderno. Pero todavía no. Lo que me importa es que usted se ponga en práctica con vocabulario. Para que otro año. Porque no creo que este año. Pero no se dice. ¿Listo? Lo puedan hacer. ¿Listo, chicos? Eso es todo por hoy. ¿Listo? Bueno, Proe. Gracias. Listo. Yo le subo el enlace de aquí. ¿Listo? Porque yo todo lo...